Hola amigos, gracias por acompañarnos, seguimos en nuestros trabajos especiales dándole seguimiento a todo lo que es el tema del río Apón, un ecocidio natural o daños ambientales que se han venido presentando entre muchas causas, está el fenómeno del niño, pero hay un grupo, un colectivo que son los guardianes del río Apón, ellos están apostados en todo lo que es esta ribera de este caudal de río o de lo que era este caudaloso río y aseguran que existen otros factores que han causado la sequía y la desviación del surtidor principal de agua de la parroquia Libertad Bienvenido a nuestro trabajo especial nuevamente, seguimiento a Río Apón, en la cámara Aníbal Fuenmayor yo soy Gladys Carlin Ortega, desde el punto, la represa donde ellos aseguran que construyeron para desviar completamente este río, acompáñenme a escuchar sus opiniones Gracias por ver el video. Muy buenos días, mi nombre es Marisa Ballestero, activista de derechos humanos, ecologistas, ambientalistas de este pueblo machiquense y de todo el municipio como tal de la región para nadie es un secreto que nosotros los activistas no tenemos frontera y como tal debemos resguardar todo lo que sea pulmón, riberas, cuencas hidrográficas por la situación en la cual nosotros estamos pasando A ver, aparte del fenómeno del niño, de las condiciones climáticas en la primera entrega de nuestro reportaje, era lo que nos asomaban, ahora nos encontramos con ustedes un grupo organizado que vela por el río Apón y la lamentable situación ¿Cuáles son las otras causas que pudieran estar afectando todo este desvío, todo este caudal de río? Bueno, para nadie es un secreto lo que nosotros estamos aquí denunciando Este impacto ambiental que se está dando en las riberas del río Apón y en especial en las cuencas hidrográficas en el pulmón de las sierras de Parijá Como estás viendo, allí privilegiaron a un individuo permitiéndole represar el agua de nuestro río Apón que esto no tiene por qué tener nombre y apellido siempre y cuando para representarnos en la geografía pero no para representarnos como individuos ¿Por qué le dan este privilegio al señor Ramón Araujo? ¿Quién le dio ese privilegio, señora Marixa? Hasta donde nosotros tenemos entendido y lo decimos con mucha propiedad y con mucha responsabilidad el Estado a través de la gobernación, a través del camarada Arias Cárdenas y de algunas instituciones como lo es Ambiente, como lo es el INTI, como lo es ICLAN y todo lo que tenga que ver con la permisología de esto De todas maneras nosotros como ambientalistas y como ciudadanos que somos nosotros tenemos el pleno reconocimiento de que para cualquier proyecto tiene que ser una consulta ¿A dónde quedó esa consulta? ¿Fuiste tú consultada? Yo no fui consultada, mi pueblo no fue consultado nadie fue consultado para ver qué impacto dejaba esto A ver, si todas estas instituciones tienen conocimiento ¿Por qué aún se permitió esto? ¿Dónde queda el hábitat natural, la conservación del medio ambiente, de fauna y flora y también de todos los habitantes, lo que es la Parroquia Libertad? Porque este es el brazo principal surtidor de agua potable Cuando nosotros nombramos estas instituciones, nosotros las nombramos a nivel regional porque a nivel nacional estas instituciones son al contrario, como la misión árbol, la misma cuenca hidrográfica que se han creado las ramas pues, nos están apoyando con la sembradía, con un convenio y con un proyecto agroecológico para nosotros podernos proyectar Ellos en realidad, ¿por qué lo hicieron? Ahí es donde nosotros queremos llegar porque el desconocimiento de la ley no lo va a eximir a ellos de culpa de que exploten estas minas que aquí hay, en especial las piedras que ellos quieren explotarlas para dejar este impacto y dejarnos nosotros sin el agua, sin este pulmón y sin importarle, porque como ellos se van a enriquecer porque hubo privilegio para él, para él poder sembrar lo que tenemos aquí al frente lo que es el cacao y el plátano Ahora, si él pensaba hacer ese proyecto, ¿por qué no nos consulta a nosotros si ya nosotros estábamos antes que este señor? Nosotros estamos aquí desde hace tres años resguardando cuando nos dimos cuenta que este impacto estaba y que ya nosotros veníamos de unos foros, de unos congresos a nivel nacional e internacional donde veíamos el impacto que estaba causando el niño y nos estábamos preparando Sorpresa para nosotros que cuando nos adentramos en las riberas del río Apón porque de hecho tienen allí, que es un delito cercaron al río Apón miren, eso es un delito, eso está en la constitución eso está establecido, eso está tipificado que todo aquel que cerque las riberas de un río Apón las riberas de cualquier río a 100 o a 500 metros tiene que ser detenido tiene que ser perseguido tiene que ser enjuiciado y tiene que ser encuartelado Otra de las denuncias que se han presentado es el desvío del cauce principal del río Apón para la extracción de la piedra y luego ser procesada utilizada en otros rubros o en otros materiales estoy en compañía de otras personas que integran este colectivo que son guardianes del río Apón ¿me da su nombre? Duilia Rodríguez Señora Duilia ¿por qué ustedes creen que ellos lo que necesitan es la piedra? ¿por qué creen que ellos lo que quieren es el beneficio propio y no de todo el colectivo? Bueno mija, lo que está a la vista no necesita anteojo ahí tienes la producción que tiene el señor Arau la tienes frente a ti el chico puede tomar la producción que tiene es como la que yo tengo allá en mi parcela y no tengo mira, mira esta distribución de agua vamos a ponerlo de este lado mira esta distribución de agua que hay ¿para cuántas? hay cuatro o cinco bombas que ya nosotros tenemos conocimiento de que hay para esto eso lo tengo yo en mi parcela que tengo dos hectáreas o sea eso no es lo que él quiere vamos a estar claros él quiere ya va a ver él quiere esto esto es lo que ellos buscan la piedra esto con esto es que van a desangrar este río pero lo que pasa es que esto si es importante es verdad porque con esto hacen ellos granitos con esto baten el asfarto con esto es verdad el asfarto le hace falta al pueblo ¿para quién es un secreto? para quién pero no con la piedra del río Apón porque este es el río que nos surte de agua dulce al pueblo esto esto es delinquir esto es demigranos a nosotros como seres humanos porque esto es un derecho humano que nosotros tenemos están violando quieren violar nuestros derechos humanos a ver ya ustedes se reunieron con esta persona que ustedes llaman el señor Ramón Araujo ya nosotros nos reunimos con él en la gobernación del Zulia ¿y qué les dijo? ¿a qué acuerdo llegaron? no llegamos a ningún acuerdo porque él dice que esto es de él o sea que él compró el río Apón y eso es cierto porque ahí está del delimitado mira ve todo esto es río Apón y todo esto tiene todo esto tiene cerca todo esto tiene lindero entonces si Ramón Araujo compró el río Apón que no es de Machique entonces yo también voy a agarrar un pedacito de río Apón porque yo soy de aquí pero no es la idea la idea es que lleguemos a una solución la idea es que esa planta picadora de piedra se vaya de allí ¿por qué? porque esa planta no puede funcionar en Machique no puede funcionar aquí en el río Apón ¿ellos la están utilizando actualmente? no, no, esa planta no va a arrancar de allí tiene ya tres años, ¿no? tres años, tres años parada pero porque estamos nosotros aquí si no ya hace años que no existiera este río y el señor este del tal Ramón Araujo tiene su parcela, su hacienda cerca de este lugar sí, aquí está mi jardín aquí al ladito, aquí antes de pasar el puente ahí está su hacienda improductiva improductiva lanzó cuatro vacas ahí porque cree que nosotros se las vamos a invadir a ver, y este ¿qué produce? ¿qué se hace en esta hacienda? nada tú puedes ver qué se hace qué produce cuatro matas de yuca que tengo yo allá en mi parcela igualito ¿y cómo está la tala de árboles? horrible tú ahorita oíste la motosierra pega ahí eso es diario ¿por qué están talando tantos árboles? será por la platica más nada esto lo mueve la platica aquí no hay más nada que buscar ¿cuántas personas se ven afectadas con esta situación aparte de toda la colectividad perijanera? no me refiero a los parceleros que están acá cerca estamos aquí bueno 72 familias que habemos aquí nosotros no tenemos agua nos llega poquitico pero si tú te pones a ver toda esta distribución de agua que hay aquí ahí está bien en la sabana no hay agua porque no hay presión de agua el fenómeno del niño todo lo que tú puedas se te pueda pasar por la mente ok, chévere pero mira toda la distribución de agua que hay aquí está bien tampoco afecta ¿por qué? porque está debajo de la toma dique uno está claro pero si esta agua llega allá al Río Apón por el Río Apón pasa agua y nosotros podemos irnos a bañar al Río Apón y a lavar la ropa a ver este no era el caudal principal del río no, este no es ningún caudal esto está desviado ahí se ve ¿y esto es nuevo? esto es nuevo esto es nuevo ¿y las bombas están encendidas día y noche? día y noche ¿y él no hace nada? no él vive en Cancún él me dijo a mí que los hijos de él se bañaban en Cancún en Florida en Miami ahí se bañan sus hijos ¿y ustedes dónde se bañan? en el Río Apón y ahí me voy a seguir bañando y de no llegar a un acuerdo o sea ¿qué viene a continuación? porque sabemos todas las presiones que existen para que ustedes desalojen este lugar el desalojo está vigente a nosotros nos llevaron hasta hasta el el batallón estuvimos con el general Quintero donde dictaminaron otra vez la misma orden de desalojo que nos dictaminaron en el 2015 y no nos vamos que nos saquen nosotros somos pueblo nosotros somos poder popular y nosotros estamos luchando por este río olviden sáquense el chido y que no que esos parcereros están ahí por esas tierras mentira porque si yo no hago nada con esas tierras y sin esta agua ¿qué hago yo con tener esas dos hectáreas de tierra ahí y no tener agua? se me mueren los animales no puedo crear una mata de yuca no puedo hacer nada me voy no voy para mi casa entonces primero voy a pelear el río y la tierra y la peleo yo a Ramón Araujo con trabajo buenos días mi nombre es Karen Viloria soy la vicepresidenta del colectivo agroecológico Guardianes del Río Apón bueno estamos aquí viendo las necesidades y bueno el daño ecológico el ecocidio que ha tenido el río nosotros estamos aquí haciéndole un llamado al pueblo llamamos al pueblo a que haga conciencia a que tenga sentido de pertenencia y a que nos duela un poquito a que digamos porque no hay agua en el río Apón cuando pasamos por el puente y vemos el río el río está seco vamos a entrar allá a ver que están haciendo los guardianes del río Apón yo hago un llamado al pueblo de Machique hago un llamado al pueblo de Machique a las autoridades a que se apersonen aquí al río Apón y a que nos den respuesta pues a que se acabe este ecocidio que tenemos al río Apón alrededor de 4 a 5 kilómetros río arriba es lo que el equipo de imagen informativa conformado por Aníbal Fuenmayor y Gladys Carolina Ortega esta servidora es lo que ha tenido que caminar desde tempranas horas en la mañana para poderles presentar a ustedes todo lo que el daño ambiental que se ha causado por la desviación de este río Apón principal surtidor de agua de lo que es la parroquia Libertad estoy en lo que queda lo poco que queda en la parte alta o media de este que en otro era un gran caudaloso río luego de caminar e ir bajando viendo piedras viendo la tala viendo árboles árboles centenarios que bueno lamentablemente se han secado por el fenómeno por fenómenos climáticos por las condiciones en que se ha ido dragando el río y muchas otras causas que alegan los guardianes de este colectivo que cuidan a diario y quieren preservar lo que es este el medio ambiental lo que es la naturaleza acá que baja de nuestro pulmón vegetal lo que es la Sierra de Perijá ustedes atentos porque seguimos pendientes en la recuperación porque la idea es que nos sigamos sumando idea sumando esfuerzo y por supuesto colaboración para decir presente y de que el río Apón siga siendo el balneario siga siendo el río siga siendo referente de la subregión perijanera especialmente de Machique de Perijá en la cámara Aníbal Fuenmayor yo soy Gladys Carmino Ortega en este trabajo especial río Apón arriba